Dulce Estinajita, endulzando cada momento. ¿Cómo están amigos de peloteros, familia pelotera? Aquí, desde el palco de Esfa Construcción. Desde el palco de Esfa Construcción. De la familia Escobedo. Aquí estamos amigos de peloteros. ¿Cómo está la familia pelotera? Yo bien contento, bien feliz. En verdad, hoy Chivas ha demostrado que a lo mejor no cuenta por partido. A lo mejor no fue el mejor partido. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos desde el palco de la familia Escobedo. El mejor lugar de Zapopan, La Zapata. La Zapata, el mejor lugar de Zapopan. Amigos de peloteros, la familia pelotera, ¿cómo están? Y bueno, aquí estamos. Hola, saluda. Hola, Tebateca. Ahí viene la familia Escobedo aquí bien presente. Para este video. Y bueno, un 2-0 contundente. Me encantó. Yo me hubiera gustado el gol de Ricardo Marín. Pero bueno, aquí tenemos un buen amigo. Chavalón, para peloteros, hermano. ¿Te gustó el triunfo, hermano? Sí, la verdad que el equipo se encuentra estable. Nunca se desesperó. Manajó al partido para ganarlo. Y creo que muchas veces hubiera sido un 2-0. Oye, ¿y los chamacos? ¿Qué opinas de los chamacos, Camilo? La verdad que son jóvenes con mucha calidad. Que les han llevado poco a poco. Concluyo que les han dado ese puntito extra para el equipo. Donde le da la dinámica. Y donde el equipo lo ha sentado muy bien. Camilo, tú fuiste chavo. ¿Cómo llevarlos? Porque son tres partidos apenas, güey. Les quedan 15 años de carrera, Camilo. Sí, tiene que ser muy inteligente el cuerpo técnico. Todo lo que haga dirección para hacerlo. Para hacerlo poco a poco. Y así que vayan tomando experiencia para el equipo durando más. Y junto con el equipo del Camilazo, para arriba. Ahorita, como el equipo está bien. Ahí les gusta. Cuando uno está ahí. Gracias, Camilo. Ahí está el Camilazo, amigo de peloteros. El buen chavalón. Y aquí estamos. En verdad, bien contentos. Bien felices. Aquí con la familia Escobedo, la zapata. Les repito. La zapata, el mejor lugar de Zapopan. ¿Ajá, qué traigo? Por aquí. Ay, mis pies. El chupatín. El chupatín. El chupatín de Chamoy. El chupatín lo encuentras en el Eschibí. Lo encuentras en Farmacia de Guadalajara, en el Oxxo. El chupatín de Dulces Tinajita. Dulces Tinajita. Patrocinador. Patrocinador orgulloso. Patrocinador de la familia pelotera. Dulces Tinajita. Un saludo al buen Oscar. Dulces Tinajita presente siempre con las chivas del local o visitante. Recuerden, el chupatín lo puedes encontrar en cualquier opción. Lo puedes encontrar en el Eschibí, en Farmacia de Guadalajara. Chupatín. El chupatín de Chamoy. El chupatín de mango. El chupatín. Ya sabes, a disfrutar de lo que es el chupatín. Hola. Hola. Recuerden. Aquí. No, Tinajita. Aquí. Tinajita. Tinajita, hermano. Tinajita. Bueno, ahí está. Oye, un partido redondo por donde se le vea, por donde se le busque. En verdad, el mejor resultado. 13 de 3. 9 de 9. Espectacular lo que nos ha demostrado las chibonas. Amigos peloteros. La familia pelotera. Aquí andamos. En el palco de esta construcción de la familia Escobedo. Soy el chuyón. Gracias, Dulces Tinajita. Gracias a la zapata. Y bueno, también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Casas Jaber. Casas Jaber. Lo mejor para que ya no le des quedo. No le des quedo. Nunca más. Sáltenle con la suegra. Soy el chuyón para peloteros desde Esfa Construcción. Soy el chuyón.